Ok, aquí estoy con la gente de la logística. Estas elecciones tienen participación de pueblo en todos los aspectos. Marbel, ¿y cuántas comidas más o menos, aproximadamente, hicieron ustedes hoy? Son más de 100, por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes de esa consulta que se está haciendo hoy? ¿Les parece bien? Extraordinaria. Muy bien. Esperando que el gobernador, en cuanto a esa solicitud que hacemos, podamos nosotros ayudarnos a tener una orientación sobre lo que verdaderamente necesitamos. Gracias. Gracias.